En la noche de este lunes festivo 17 de mayo, se presentó un accidente entre un tractocamión y un bus intermunicipal adscrito a la empresa Copetran en el sector del Puente de la Colorado, en cercanías a la vereda Campo 23 del Corregimiento del Centro. Bueno, nosotros fuimos informados del accidente a eso de las 9 y media de la noche, informaron que venía una cantidad considerable de pacientes por un trauma masivo que hubo en horas de la noche, ingresando pacientes más o menos tipos 10 en adelante, tuvimos pacientes de todas las edades, varios traumas, pacientes que tienen traumas muy leves como contusiones, hasta pacientes que tienen contusiones cerebrales, con bastante desorientación, apnesia de suceso y todas esas cuestiones. Al lugar se trasladaron únicamente paramédicos de la clínica primero de mayo, quienes al llegar al lugar presenciaron el desespero de los heridos por subirse a la ambulancia, mientras en el centro médico se activaba el plan de contingencia para recibir a los lesionados con el personal de salud, que incluso se encontraba en su turno de descanso. A la institución acudieron más o menos 4 ambulancias, muchos pacientes, y hasta ahora tenemos eso, más o menos alrededor de 14, 15 pacientes nos ingresaron en el transcurso de la noche, de todas las edades, niños de 5 años hasta pacientes de 50, 55 años de edad. A esta hora los heridos reciben atención oportuna en la clínica primero de mayo, donde también establecen comunicación con sus familiares. Cabe resaltar que el bus de Copetrán cubría la ruta Ucaramanga-Medellín.